hola hola qué tal chicos y chicas bienvenidas bienvenidos a este espacio en donde en esta ocasión vamos a estar platicando como ya lo vieron en el título de la reciente película que se estrenó en cines y que por desgracia además de que se estrenó ya se quitó es una completa burla a mí me fastidia mucho que últimamente ha estado ocurriendo eso igual y durante la charla podríamos abordar el tema pero bueno no nos metamos tan a profundidad desde ahorita vamos a esperar un poco el tema es look back yo soy curabu quédense y para estar conversando nos acompaña nuevamente alan porque sabemos que él gusta mucho de los trabajos de fujimoto por eso pensé que estaría padre platicarlo juntos aparte ya se había dicho desde el episodio pasado o no cómo estás alan qué onda mi buen curabu todo bien muchas gracias por la invitación ya la segunda aparición consecutiva estoy muy bien sí tengo muchas ganas de hablar sobre look back la verdad es que fue una experiencia muy grata haberla vivido recientemente y sí me parece muy curioso el tiempo de duración en en pantalla porque fue fueron cuatro días no más la función especial que se hizo que fue unos días antes y no sé en dónde vi o si era una cuestión de la comunidad que habían dicho que dependiendo de el éxito se iba a extender pero realmente no no hubo más funciones pues la verdad es que es una pena eso a mí me molesta mucho o sea que la dejen más tiempo o sea bueno es que no sé no sé tiene que ver con la parte de los contratos no y de cómo es que que lleguen a estos acuerdos pero obviamente a uno como fanático le gustaría que estuviera más tiempo Hay algunas personas a mí me mandaron mensaje de oye pero ya no la encontré, ya la quitaron, no alcancé y eso es lo que a mí me genera como mucha inconformidad porque sí me gustaría que más personas pudieran ver esta película que la neta les quedó chula. Algo que estaba pensando era que muy probablemente vaya a estar pronto en las plataformas de streaming por no decir Netflix o Crunchyroll entonces tal vez por eso el tiempo tan corto que estuvo en la cartelera pero sí la verdad es que una persona que estuvo fuera o que no tuvo la proyección en un cine cercano pues sí se perdió esta experiencia y concuerdo contigo que es muy poco el tiempo que que estuvo a diferencia de otras películas de anime que han estado mucho más tiempo en cartelera como las de My Hero Academia por ejemplo yo me acuerdo que esas estuvieron como unas tres semanas pero pues bueno me imagino que va de acuerdo a la distribución y los contratos que mencionas. Sí y que vamos a ver qué tal le va a My Hero precisamente ya que hablas de eso porque el 10 de octubre no 10 o 12 10 uno de esos dos días no recuerdo ahorita exactamente pero se va a estrenar su nueva película en cines y a ver cuánto tiempo la dejan porque últimamente se ha ocurrido eso de que se queda unos días o un día. Ya ves que Crunchy trajo The Concierge en un día no sé si así se pronuncie disculpen soy horrible para otros idiomas pero bueno esa se quedó un día también Bochy The Rock llega o bueno para el momento en el que lo están escuchando ya llegó un día nada más y también hubo otra por A Nisemonogatari de un día pero fuera de eso también ha habido otras pelis que se han quedado cuatro días igual que esta de Look Back solamente el fin de semana prácticamente y con muy poca difusión la verdad para el evento que fue Look Back sobre todo el impacto que tuvo en Japón porque no sé si estés al pendiente seguramente sí tuvo muy buen éxito en taquilla durante varias semanas entonces que no se refleje esto acá sí se me hace muy muy extraño. Curiosamente yo estuve revisando en las páginas del cine porque pues fue de Cinépolis y me metí a los horarios para curiosear y había por lo menos la mitad de la sala vendida en cada una de las de las proyecciones que se tenían entonces no estaba lleno pero era moderadamente buena el aforo que llegaban a tener por eso te digo que se me hace muy raro la cuestión de los días que estuvo proyectado. Pues igual creo que lo comenté la vez pasada sobre la parte de las ventas Fujimoto es garantía por el tremendo título que es Chainsaw y eso ha hecho que sus otros mangas se vendan bien y Look Back no es la excepción hizo que se dispararan las ventas de Goodbye Air y que no tiene mucho que salió y pues otros tantos de sus títulos. O sea yo estoy de acuerdo contigo y lo lo vi reflejado en esos números pero pues quién sabe por qué así pasan las cosas también creo que sí prontamente vamos a estar viendo la peli en alguna plataforma. Yo también prefiero, bueno no sé cuál preferiría pero sí me gustaría ya sea o Netflix o Crunchy porque son las que tengo pero pues ahí de repente sacan dos tres cosas interesantes en Prime o en Max ya ves que está Uzumaki ahí y pues a ver cómo la veo porque la quiero ver y no tengo esa plataforma. Pero sí ojalá que sea Crunchy o que sea Netflix para poderle echar un ojo nuevamente a Look Back. Sí, ya hablando un poquito más de la adaptación pues mencionar el material de origen que es un one shot que fue lanzado por Tatsuki Fujimoto en el 2022 que curiosamente fue en el periodo en el que terminó la primera parte de Chainsaw Man. Entonces todos estaban como en ese inter de esperar en qué momento estrenaba la segunda parte y fue muy grato que haya salido este one shot en su formato digital. Ya lo habíamos comentado en el episodio pasado de Goodbye Eddie donde ni tú ni yo los habíamos leído en el momento que estrenaron sino hasta que estuvieron de manera física en la publicación nacional pero la verdad es que sí hay un contraste bastante interesante entre lo que fue Chainsaw Man y lo que fue el one shot de Look Back. Y posterior a este se publicó Goodbye Eddie también, entonces como que fue una bocanada de aire fresco el haber presentado estos títulos antes de continuar con Chainsaw Man. Sí, hay mucho contraste entre ambas obras, quizá alguien esperaba ver algo muy similar a lo que vio en Chainsaw Man, ahí el vato que nada más quiere echar palo o que hay chingo de sangre, demonios y cosas así sobrenaturales. Y fantásticas, pero nada más lejano de la realidad cuando vemos que es una historia muy humana que habla sobre la amistad entre dos chicas que al principio no eran tan cercanas, ¿no? Vemos que esta Fujino, la chica digamos que protagonista, siente como cierto rechazo, cierta rivalidad hacia Kyomoto que es esta otra niña que no puede ir a la escuela y se la pasa dibujando manga. Y a mí me encanta cómo está esa transición entre el rechazo y ya la amistad, cómo cada vez van estando juntas, haciendo las cosas juntas, tan al grado de que pues hacen un manga y no nada más uno, o sea, hacen carrera en ese mundillo. Sí, justo esta carrera es, no me acuerdo exactamente en qué parte lo mencionan, pero dicen que al terminar la preparatoria ya habían publicado siete one shots aproximadamente y que aparte en el concurso de manga habían ganado el segundo lugar. Entonces, esta proyección que tenía pues iba a la alza, o sea, realmente eran unas prodigio en su ámbito, que es el hacer manga. Algo que resulta interesante y entrando ahora sí en materia como tal, dentro tal vez de los datos curiosos, es que no sé si tú recuerdas el incidente que hubo con el estudio de Kyoto Animation que se incendió. Sí, claro. Pues justo cuando estrenó Look Back fue en el segundo aniversario de ese evento, entonces muchos dijeron que lo tomaron como inspiración más adelante lo que pasa en la historia, pero sí resulta interesante el cómo se llega a plasmar. Ahora, hablando en sí de la historia, la verdad es que 60 minutos se pasaron volando, no sé tú cómo lo sentiste, pero para mí fue un abrir y cerrar de ojos cuando ya estaban los títulos finales. Sí, sí, en chinga, porque pues igual ya lo habíamos dicho, un tomo tan reducido en extensión iba a ser complicado que diera para una película más larga que esa. A mí me parece bastante bien la duración. Sí, para lo que es, la verdad es que no se podía extender muchísimo más y que incluso añaden, por ejemplo, esta cuestión de los joncomas animados, que a pesar de que son trazos como muy simples o de una animación muy sencilla, pues aportan bastante. Sí, y que yo no lo considero relleno, porque llegué a ver ahí algunas opiniones en redes que le habían puesto relleno por este tipo de agregados y pues yo pienso que no. O sea, así como en One Piece lo hemos mencionado, amplía un poco lo que en el manga te muestran. O sea, si tenemos la posibilidad de darle movimiento, darle color y sonido a estas páginas, ¿por qué no hacerlo? Y están bien chidos esos joncomas. Sí, la verdad es que sí. También algo que me parece súper destacable es la cuestión de la música. No recuerdo ahorita el nombre de la persona que se encargó de la dirección o la producción de la misma, pero es un agregado muy bonito. Sobre todo esas partes que no tienen diálogo, es cuando mayor se llegan a percibir y son, al menos para mí, el mejor agregado que tuvieron. Es que la música sí es un elemento súper importantísimo, o sea, en todo, ¿no? Y aquí a mí me llegó un buen... Sí, o sea, con decirles que desde antes de entrar a ver la peli, yo dije, me voy a aventar el manga, ¿no? Una relectura. Y lo venía leyendo en el metro. Y en el metro ya andaba ahí con los ojos como llorosos. Para cuando entro a ver la peli y está ocurriendo todo lo que tenía que ocurrir y hay música de fondo. Cuando la verdad es que sí me termina por llegar. Y por cierto, lo que comenté hace ratito sobre estas niñas que al principio como que no congeniaban y luego como que sí. De alguna manera yo he vivido algo similar a eso y es por eso que también me termina por llegar más. No ahondaré en ese punto, pero la música junto con otros elementos pues fueron los causantes de que me gustara mucho esa peli. Hablando un poquito más sobre la producción, me gustaría pedirte tu opinión acerca de la animación. Porque a mí me tocó ver algunos comentarios en redes que decían que no estaba bien o que era muy básica. Yo no soy profesional, pues no sabría decirte si está bien hecha o si está mal hecha. Yo lo que puedo decir es si me gustó o no me gustó. Y a mí me pareció una animación adecuada, una animación que transmite mucho para la historia que te cuenta. O sea, no sé exactamente por qué algunos dijeron eso, pero pues creo que fue lo de menos para mí en ese momento. O sea, me parece que está bien, o sea, a mí me gustó, me gustó y me transmitió. Y yo con eso me doy por bien servido. Sí, yo también coincido que la animación estuvo de acuerdo a lo que es la historia. Porque no necesitaban planos súper realistas y no habían escenas de acción súper elaboradas como para exigir niveles o animaciones con transiciones muy detalladas. Pero la verdad es que estuvo bien. Hubo transiciones bien chidas donde pues tenemos a esta Fujino sentada en su escritorio como en muchos momentos. Y van pasando diferentes cosas a su alrededor, lo cual nos hace ver que el tiempo está transcurriendo. Eso a mí me encantó. También la escena cuando ella termina de hablar por primera vez con Kyomoto y que se echa a correr debajo de la lluvia. Hay unas tomas aéreas que poco a poco van acercándosele. A mí me latieron mucho y me parece que tienen su encanto. O sea, nuevamente repito, no soy profesional, pero creo que están bien logradas. Justo esa parte que mencionas después de su primera conversación donde Fujino se echa a correr y como a disfrutar del paisaje. Fue la primera lágrima que solté en la película. No te voy a mentir porque esa escena más la música lo vuelve como muy emotivo. Y pues sí, estuvo muy lindo. Yo sí anduve ahí sollozando en el cine. Un compa ahí en mi canal me comentó en el videíto que subí que cuando estaban los querditos nada más escuchaban los sollozos y las respiraciones como un poco más agitadas. Y la verdad es que sí, acá también. Y yo estaba dentro de esas personas. Así que yo soy mucho como que de tratar de mantener la calma. Sin embargo, nunca lo logró y al final sí terminó llorando. Yo no me percaté tanto de los sollozos y el llanto porque yo era el que estaba llorando. Cuando fui al cine, fui el jueves a la primera función que hubo. Me acompañó mi amigo Pablo de Meditacus. Un saludito, Pablo. Y yo estaba moqueando de él. Y él nada más me volteaba a ver así como de qué onda. Y ya cuando yo me solté a llorar así bien fue cuando anuncian en las noticias la muerte de Kiyomoto. Que ni dijimos eso al principio, pero ahí lo voy a poner en la descripción. Mucha banda no la lee, pero pues ni pedo. En estos episodios van a estar plagados de spoilers siempre. Pero bueno, sigue diciendo Alan, ¿en qué momento dices? Ajá, cuando anunciaron la muerte de Kiyomoto en las noticias. Donde Fujin no reacciona y se queda así de qué onda. Pues como ya lo lees ya sabes qué es lo que va a pasar. Pero pues es inevitable que lo sientas, ¿no? Y también el trabajo de las seiyus me pareció muy bueno. Entonces esas transiciones donde ella empieza a sentirse como desesperada. Tratando de hablarle y que no le responde. Y como que le cae el 20, ¿no? De lo que está pasando. Y luego esa transición a su funeral. Ahí fue cuando dije, no manches. La pura lloradera. Está interesante cómo es que aunque ya sabes qué va a pasar. Y ya lloraste en alguna ocasión. Al menos en mi caso. Con la lectura del manga. De todos modos lo vuelves a hacer. Y no es la primera obra que lo logra. O sea, hay chingos de veces he comentado. Ah, es que esta madre me hizo llorar. Y que me conmovió. Y la banda sabe que soy bien chillón. Para algunas cosas, ¿no? Pero sí está bien rudo eso. ¿Cómo es que ya sabes qué va a pasar? ¿Ya sabes qué va a seguir? ¿Cómo va a acabar? ¿Sabes de qué forma se nos va a ir esta morra? Y aún así lloras. Creo que aquí se justifica un poco. Porque al ser la primera vez que vemos la película. Y tener ese primer encuentro con la música. Los colores. El movimiento. Incluso toda la atmósfera que el cine te da. En oscuridad. En solitario. Bueno, yo iba acompañado igual de Marlene. Pero aún así me parece que es una experiencia muy individual. Y con todo esto. Creo que lo podríamos justificar, ¿no? Que es una experiencia nueva. Y que ahora le va a llorar. Pero yo creo que si la vuelvo a ver. O si volviera a leer el manga. Tendría igual sensaciones que me harían como chillar un poquito. Sí, coincido contigo. Incluso me puse a buscar así como análisis en YouTube de esta obra. Y de solo escucharlos. Y el escuchar la perspectiva de otras personas. Y cómo ellos se sentían. O cómo percibían este evento, ¿no? Porque es el que le da ese giro a la historia. Incluso desde ahí ya me volví a poner sentimental. Era como inevitable. Entonces, sí. No sé por qué me generó tanta sensibilidad. Pero a la fecha, sí. Ahorita me la pone seguro que vuelvo a llorar. Sí. Sí, a mí me gustaría que no tardara mucho en estar en las plataformas. Para que la bandita que no pudo ir a verla. Por la razón que sea. Pues ya pueda disponer de ella. Y si no, pues también denle una oportunidad al manga. A ver, es un tomo único. Lo tiene Panini. No está tan grande. Tan extenso. Se lee rápido. Y la película es una muy buena adaptación de este manga. Ahí está. Sí, claro. En la peli tenemos la parte audiovisual, ¿no? Pero si queremos disfrutar la historia. Con el manga nos podría bastar. El único contra que quizá le pueda haber ahorita. Es que va a estar complicado encontrarla. Seguro está agotado. No he checado. Pero no me sorprendería si estuviera escaso en los Paninis. Sí, pero justo por lo mismo de que se acaba. Es muy probable que lo reimpriman. Y que saquen un buen tiraje del mismo. Además que la edición es muy sencilla. Entonces no les ha de costar trabajo la reimpresión. Ándale. Sí, estoy de acuerdo en que... De hecho, no dudaría en que ya ha habido reimpresiones. La verdad es que no sé. No he checado. Pero supongo que sí. Ya tiene un ratito desde que se estrenó. Como un año, ¿no? Más o menos. Ándale. Algo así. Fue como un poco después de las historias cortas, ¿no? Sí. Sí, porque venía esta dinámica de que con Look Back venía el póster de historias cortas. Sí. Y viceversa. Sí, es cierto. Ah, pues está chido. Pero bueno. Esa fue la segunda vez que lloré. Cuando anuncian la muerte de Kiyomoto. Ajá. Y la última, que ya fue cerca del final, fue en esta parte donde va otra vez a su casa y está afuera de la puerta de su cuarto. Y ya ves que se le aparece como el John Coma que dice, no salgas, no salgas, no salgas. Sí. Ahí dije, no manches. Y otra vez ahí voy a soltarme. Porque pues el mensaje es muy claro, ¿sabes? La intención está ahí. De que si por ahí hubiera sido, habría preferido que no saliera del cuarto y se hubiera quedado ahí. Sí. Está interesante esa como visión que se tiene de que hubiera pasado, ¿no? Sí, me gusta. Cuando lo hablé con Pablo, una vez que terminó la película, él me dijo, pues yo lo veo o lo percibo como si fuera un universo alterno. Ajá. De el que hubiera pasado. Yo lo entendí más como algo que pensó ella, esta Fujino. Ajá, sí. El que tal si solo le hubiera dejado el diploma ahí en su puerta y me hubiera ido. Y pues ya por coincidencias de la vida la salvaba, ¿no? Pero bueno, esa suposición de el famoso hubiera, pues también duele mucho. Porque pues al final solo es una idea cuando la realidad es otra. Sí, que al final a mí también me gusta pensar que independientemente de si le dejó o no el diploma, se hubieran encontrado, se hubieran conocido. Bueno, sí, he encontrado, porque Kyomoto sabe de la existencia de Fujino por los mangas, ¿no? Y hasta ahí en el What If le dice que sí es Fujino-sensei y eso está genial. De todos modos se hubieran topado. Sí, algo que a mí me dolió y que la historia te lo deja muy en claro es que su última interacción fue cuando se pelearon, cuando ella le dijo que se iba a la universidad y que no iba a trabajar con ella. Que ese haya sido su último contacto a mí me duele. O sea, que no se haya podido despedir, que no le haya podido dar un último abrazo. Creo que es a mí lo que más me deja de que realmente no sabes cuándo es la última vez que puedes ver a alguien y que no aproveches para despedirte o hacerle saber pues lo que sientes, ¿no? O sea, no tiene que ser algo amoroso, sino algún aprecio. Eso creo que es lo que más me deja ese saborcito. Sí está culero porque bien pudo haber sido como sincera. Si eran amigas, pues demostrar su apoyo. De ahora le va, ¿no? Porque al final yo pienso que no era nada más por quererlo hacer, ¿no? O bueno, por quererse separar, sino que en algún futuro pues pudieran haberse unido nuevamente. Y ya esta morra más chingona acá con todas las habilidades que aprendió en la universidad y así lo de arte, pues mamá estaría perro lo que pudieran lograr juntas. Pero pues no, o sea, Fujino no lo vio así evidentemente y pues no le brindó como que ese apoyo que ella hubiera requerido. Que dentro de todo, fíjate que ella siempre siguió con el mismo alias a pesar de que Kiyomoto ya no estaba trabajando con ella. Toda su publicación del manga, que es Shark Kick, ¿no? Se llama. Sí. Siempre fue con el alias de Kyo Fujino. Entonces, pues eso también es como ese respeto, ¿no? Que le tuvo a pesar de que ya no está conmigo, pero juntas hicimos las bases para crear el éxito. Entonces, por esa parte creo que está bien. Por cierto, a mí me encantan las referencias que hubo hacia Chainsaw, hacia Goodbye Eri. Goodbye por lo que están en el cine y de repente se ve la explosión. Sí. Ajá. Y Chainsaw de los tomos que es el dengy, bueno es el pibe motosierra, pero ahora no es pibe motosierra, es pibe tiburcio, pibe tiburón. Que también hay referencia a Fire Punch. A ver, échale. En los libros de bocetos, ya ves que los observa como para tener perspectiva y todo eso. Ajá. Esos paneles son del manga de Fire Punch. Entonces, ahí también los mete. Entonces, de todas las historias que se habían publicado, ahí vienen referenciadas. Qué chido, de hecho lo pensé hasta después, yo porque no he leído Fire Punch, no lo identifiqué. Pero sí dije, a ver, si hay de Goodbye, si hay de Chainsaw, pues por ahí debe de andar alguna de Fire Punch y yo simplemente no me di cuenta. Pero qué chido que ya le dices. Entonces, dentro de estas referencias me gustó mucho cómo puedes observar todo lo que hay en el cuarto de, sobre todo de Fujino. Ajá. Que tiene varias revistas de manga, ahí se ven varias jumps. Ah, se ve Luffy en la jump. Ajá, sí, eso a mí me gustó muy bien. Se ven todos los libros que va comprando, ¿no? De dibujo y todos esos instrumentos que se utilizan o como las fuentes de inspiración que a lo mejor una persona, o bueno, el espectador promedio no percibe, pero tú por ver el solo lomo de la revista ya identificas hasta cuál es, ¿no? Sí. Y eso a mí se me hizo muy, muy padre. A mí me gusta mucho eso, en los animes cuando hacen referencias a otros títulos está bien leí, en Bakuman es uno de ellos. Bueno, de por sí desde el manga ya se veía, ¿no? Hay algunos paneles donde en el fondo se ven pósters y así cuando van a las oficinas de Shueisha, pero en el anime es más notorio y acá es algo similar. Que si en el manga no aparece, pero en la versión animada, que es la versión de la película, pues sí ponen esos extras y están bien chidos, esos easter eggs. Ajá, y lo que le ayuda pues es que es de la misma editorial, o sea, realmente no tiene como ese problema en cuestión de licencias, ¿no? O de permisos. Ajá. Sino que dice, pues si es mi obra, ¿cómo no la voy a referenciar? Entonces, eso me gusta, que sea como esta inclusión. Y como tú dices, en Bakuman, pues también se percibe mucho. Y pues está chido, para el más observador o el que le pone pausa, pues ya se podrá dar cuenta de todos esos detalles. Sí, sí, por eso también quiero que llegue a plataformas para volverlo a ver y checar algún detalle que se me haya ido. Y curiosamente, los nombres de Fujino y Kiyomoto son como derivados del nombre de Fujimoto. Ajá. Y algo que estaba viendo en algunos análisis es que parte de lo que es Look Back es como de cierta manera autobiográfico el cómo relata esta parte del ser mangaka. Porque si te das cuenta, desde la perspectiva de Fujino, ella es como, pues la neta no me gusta tanto dibujar, pero como soy buena o como tengo el talento, pues lo hago, ¿no? Sí. Y está la contraparte de Kiyomoto donde dice que a ella pues solo le late la cuestión del arte y pues lo puede expresar a través de lo que es la publicación o la creación del manga. Entonces, como que son esas dos partes del autor en las que él se ve reflejado y se me hace muy interesante verlo desde esa perspectiva. Sí, yo no he leído mucho sobre el contexto de Look Back, pero sí me parecía que era un poco sobre él que obtuvo inspiración de sus propias vivencias, ¿no? Como mangaka y que pues quizás se veía reflejado en personajes. No exactamente en uno como en Fujino o no exactamente en una como Kiyomoto, pero sí pues un poco de ambas. Y ahora que lo dices pues está interesante. Sí, también algo que me gustaría mencionar es esa parte del final de cómo ella se encuentra pues destrozada, ¿no? Por cómo muere su compañera o la que fue su amiga y pues ella anda bien bajoneada, anda bien tristona, incluso había pausado o puesto en hiatus su publicación. Sí. Y pues no le quedaba de otra más que seguir dibujando y eso pues también de cierta forma siento que más que hacerlo por el lector lo hace por Kiyomoto porque al final también era uno de sus fanáticos de los que consumía sus obras porque pues ahí tenía toda su colección e incluso compraba tomos repetidos y así. Sí, entonces yo lo veo o lo interpreto como que lo hago a tu memoria porque sé que era lo que más te gustaba o porque sé que todo lo que hacía para ti era como lo mejor. Sí, 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 sí está, está bueno eso. Me quedé pensando un poco, me acordé de lo de Toriyama, ya ves que cuando pasó Toyotaro, bueno en general manga de Super, pues igual se detuvo porque pues con ese tipo de cosas creo que es lo más normal que ocurra. Ya que pues muchas veces se olvida de que el mangaka es persona y la fanaticada cuántas veces no exige y cuántas veces no reprocha por sus capítulos. Nuevos los capítulos semanales cuando a costa de eso se están echando una chinga y pues la chinga no nada más es física, también es emocional. Aquí lo vemos con lo que tienen que cargar uno para sacar la pues el manga o la serie adelante. Sí, y que actualmente ya es algo que la gente o el lector, yo creo que más en Japón que aquí, que tiene como más presente, ¿no? Y por eso ya no hay como tanto ese reproche a los autores. Lo más cercano que nosotros tenemos pues es a Eiichiro Oda con la publicación de One Piece que de algunos años para acá pues ya es un poco más interrumpida, si la podemos denominar así. Pero que preferimos que sea de esa manera a que se comprometa el estado de Salgut del autor. Pero como dices, allá aquí les vale tres hectáreas de riata y la pinche gente es bien castrosa ahí en redes sociales. Así, no, pinche manga que huevón y así. Y así de güey, no mames, ¿no? Bájale a tu desmadre. Pero sí, allá en Japón creo que sí hay más conciencia. Y por eso también hay autores que a pesar de todo pues tienen como su base, ¿no? Lo más cercano que vea eso es el caso de Togashi con Hunter x Hunter que a pesar de todo pues cada que estrena el capítulo, así sea una vez al año o como sea, pues la gente sigue ahí al pie del cañón. Ah, sí. Está chidito, ¿no? Que hay banda que pese a cualquier cosa ahí andan apoyando. Sí, y ya, bueno, cerrando un poquito, algo que no me gustó, no es de la película sino de la organización o distribución, es que no nos dieran los conmemorativos que en este caso fueron los separadores con los John Comas. Porque para mí esta historia es muy personal, es muy íntima y que justo hubieran traído esos promocionales como tan significativos, a mí me hubiera gustado un buen tenerlos y que no hayan llegado, pues sí, sí me deja a quedar un poquito. Ese tema es bien delicado, yo me emperro cuando lo abordamos porque pues sí trajeron ahí extras que fueron los que se entregaron a los que asistieron a la función especial, a la función de prensa, pero a la demás banda pues X, ¿no? Y la neta, a mí no me encanta eso y no nada más con Look Back, sino en general, porque siempre los cines es un desmadre. La otra vez me peleé con un güey de ahí de la entrada de Cinepolis, siempre voy al mismo, al mismo cine y le dije, güey, ¿tienes boletitos? Ni recuerdo para qué peli. Y me dijo que no. O sea, ese cabrón siempre me dice que no, que no, que no, que no. Y la neta, yo hasta la siento ya personal porque una vez una chica que, por dicha, ahora no estaba ese güey, ahora estaba otra morra, me acerqué y le dije, oye, ¿tienes boletitos? Y ella me dijo que sí y ella sí me lo entregó. Y como media hora antes ese cabrón estaba ahí y me había dicho que no tenía, entonces sí me emperra, ¿no? Que siempre sea un desmadre con los boletitos y con las cuestiones promocionales y pues no, no, bueno, yo no quiero, este, enojarme ahorita. Sí me gustaría. Ya viene enojado. Sí me gustaría que la arreglaran de alguna manera, pero sí es algo bien complicado que no creo que ocurra pronto. No creo que ocurra siquiera. O sea, siempre va a haber puro palote y al rato va a haber pinches promos en Mercado Libre, en mil baros. En el Marketplace de Facebook hay un buen. No manches. Pero bueno, la verdad es que Look Back es una experiencia muy linda. Tuve la dicha de, tuvimos la dicha de experimentarla en el cine y a pesar de que fue un periodo corto, pues se agradece, ¿no? Sí, sí, totalmente. Este capítulo lo van a estar escuchando ya cuando Look Back ya no está en cines, pero dos razones. La primera es que vida de adulto, chingo de chamba y cosas que hacer. No pudimos grabar sino hasta después de que saliera de cartelera. Y dos, duró muy poco. Si la neta nos hubiera encantado que durara más. Pero que sirva para que no nos quedemos con las ganas de expresar nuestro agrado por esta película. Y también para que si llega a plataformas, se echen un clavado, la vean, la disfruten y después vengan aquí y nos comenten. La neta es también, güeyes, yo no chillé, eché película fea. O al revés, no, ah, no mames, los amo, chillé un chingo. Ahí ustedes sabrán qué nos ponen. Pero nosotros, bueno, yo me siento bien tranquilo, bien feliz de platicar de esta peli. Le traía ganas, la terminé de ver, salimos del cine y tenía ganas de grabar y de expresar todo lo que ya se dijo aquí en este programa. ¿Y tú qué calificación le pones? Un 9, un 9, yo le pongo un 9. ¿Crees que esté a la par de Adiós, Eri? Ah, creo que son onditas distintas, pero de números hablamos, sí les pondría, es que creo que la otra vez también dije 9, ¿no? Pero bueno, sí, sí les pondría la misma, o sea, son dos como ondas diferentes, pero la calificación vendría siendo la misma. Pues yo le pondría a Look Back un 10, la verdad es que perfecta no es porque creo que no existe la perfección, pero sí es algo muy bien construido, me parece un poquito mejor que Adiós, Eri por el componente emocional que no aborda otras temáticas como lo puede ser ahí, que no sabes qué está pasando y qué no está pasando, sino acá solo es triste y ahí se queda. Entonces, por la parte sentimental, pues sí, sí me gana en ese sentido. Pero pues ya lo hablamos, ¿no? De la versatilidad que tiene Fujimoto como autor. Sí. Y pues está chido para que la vayan a checar, la vayan a ver o a leer igual. Y pues que nos digan cómo fue su experiencia con Look Back. Bien, pues ahí déjenlo en comentarios, ya sea aquí en YouTube o aquí en Spotty, o aquí donde sea que lo andan escuchando, ¿va? Muchas gracias, Alan, por la platicada. Ya en algún otro momento nos tocará, ya habíamos dicho, ¿no? Que con Tokio o con X, y si no, pues a ver en qué otro tema nos encontramos para echar la plática por acá. Sí, luego salen cosas que nos interesa hablar y aprovechamos, ¿no? Para que salga un poco de contenido. Sí, así es. Pues muchas gracias, mi buen Kurabu, sabes que siempre es un gusto. Aquí en tu proyecto individual, bueno, Taku Kona, este, muy emocionado por el aniversario de su podcast. Espero que esté muy bueno. Y pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio. Bien, todos, gracias, Alan. Cuídate y gracias a toda la banda que escucha esto. Nos vemos en otra ocasión. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.